Y que es un sacrificio Un sacrificio es Tener que levantarse a trabajar Por la mañana En un invierno bien templado Temperatura en los ceros En esta linda ciudad La gran manzana Y que es un sacrificio Un sacrificio es Tener que aguantar cañonas A unos cuantos meses de trece Y no poderte desquitar Porque ellos son unos infelices Para que amargarte tanto Si ellos no sirven Y que es un sacrificio Y que es un sacrificio Un sacrificio es Que te venga a visitar La suegra Todos los días Que tú no puedas Que tú no puedas ni hablar Que no puedas respirar Ni tampoco puedas jugar Con Josefina Mi negrita se levanta Todavía Todavía Ja, 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 ja ¡Ajá! ¡Sacríficate, bandolera! ¡Dame grita, dame grita, me va todo el día! ¡Muchos besitos, porque ella me quiere cada día! ¡Sacríficate, bandolera! Esa negrita, esa negrita, esa negrita me quiere Me adora, me besa por la mañana, no me despienta ¡Sacríficate, bandolera! ¡No me deja dormir! ¡Esa negrita por mí se muere! ¡Sacríficate, bandolera! ¡Vuelvo y repito que me saqué de la batería! ¡Con esa negrita mía! ¡Con esa negrita! ¡Sacríficate, bandolera! ¡Atruncela de Juárez! ¡Con Juárez no se juega! ¡Dale, Juárez, Juárez! ¡Muchos besitos, porque ella me he llegado! ¡Sacríficate, bandolera! ¡Atruncela de Juárez! Esa negrita sea por mí, por mí, por mí, lo que sea Lo que sea y sea, lo que sea y sea, lo que sea y sea Esa negrita me quiere ¿Y qué es un sacrificio? Sacrificio es levantarse por la mañana en una mañana de invierno frío ¡Ay, Dios mío!